Muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa previa al pleno de este próximo jueves en el que defenderemos cuatro proposiciones. Un pleno, el de junio, que en su comienzo estará dedicado a la política fiscal. Empezando por este apartado, tenemos que decir que nuestro grupo ha presentado 23 enmiendas con el objetivo de corregir las carencias existentes en algunas de las ordenanzas fiscales presentadas por este Gobierno. Aunque el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista anunciaron a Bomi Blatillo un incremento recaudatorio a través de una subida de impuestos del 1,1 por 100, entendemos que esta subida es regresiva debido al modo en que se han modificado algunas tasas. Por ello, hemos propuesto enmiendas a las ordenanzas fiscales con un único denominador común, la progresividad como factor clave de toda política fiscal y la mejora de la sostenibilidad medioambiental, buscando siempre el beneficio de las mayorías sociales frente a los privilegios de las élites económicas. Todas ellas han sido desestimadas por el Gobierno, aunque tenemos que decir que en estos momentos estamos negociando para transaccionar algunas de ellas y veremos el jueves en el pleno si ha podido ser posible o no. En lo que respecta a las proposiciones, decir que las presentadas responden a dos ejes centrales de nuestras políticas. El primero, hacer de Bilbao una ciudad con mayor justicia social y el segundo, un Bilbao medioambientalmente más sostenible. En este sentido, proponemos que este ayuntamiento fomente las energías renovables. Esto haría que se favoreciera la reducción de la dependencia energética mientras se mejora la calidad ambiental. La reducción que proponemos se llevaría a cabo mediante la implantación de sistemas de energía renovable, eléctrica y o térmica en los edificios municipales, así como la inclusión de un requisito de certificación de origen del 100% de la electricidad suministrada. Asimismo, proponemos la creación de una comisión que, en el plazo máximo de seis meses, analice las posibles medidas en política fiscal y ayudas financieras que, desde las competencias municipales, se pueden implantar para el fomento de las energías renovables. Por último, la proposición solicita al Gobierno vasco desarrollar la reglamentación necesaria para permitir el autoconsumo compartido en la comunidad autónoma vasca. En Udalberri tenemos claro que es necesaria la implantación de sistemas de energía renovables, que supongan una importante mejora en la calidad ambiental, desplazando el consumo de combustibles fósiles y sustituyéndolos por fuentes de energía renovable de bajo impacto ambiental. Las administraciones públicas juegan un papel relevante en la instauración de estas medidas y, en este caso, la local más si cabe, dado el impacto que el uso de energías limpias tiene en el entorno urbano. Sin duda, el sector de la energía es uno de los que mayor impacto genera en el calentamiento global, pero no es el único. Nuestro modelo alimentario es otro de los grandes retos al que tenemos que enfrentarnos. La producción de alimentos de origen animal multiplica por diez el impacto ambiental de los vegetales. Estudios científicos, como el publicado recientemente por la prestigiosa revista Science, afirman que los productos de origen animal necesitan el 83 por ciento de la tierra dedicada a la producción de alimentos y son responsables de casi el 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta misma línea van también las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que recogen la importancia de promocionar una dieta a base de productos de origen vegetal como forma de combatir el cambio climático. Con estos datos sobre la mesa, desde Udalberri, proponemos al equipo de Gobierno incluir en todos los caterings que contrate directamente el Ayuntamiento, desde todas sus áreas y entidades municipales, una alternativa vegetariana y alternativa vegana, además de la existente, así como incluir en los vendings comida más saludable y de comercio justo. Además, a través de esta misma proposición, solicitamos que se ponga en valor el agua de Bilbao. Ha sido el propio Consorcio de Aguas Bilbao-Hizcaya quien ya en numerosas ocasiones ha promocionado el consumo del agua del grifo de nuestra ciudad por su alta calidad y por su precio. En ese sentido y con la intención de lograr una menor huella ecológica, pedimos utilizar y servir en todos los actos organizados por el Ayuntamiento, agua de grifo en jarras y vasos de vidrio. En la tercera de nuestras proposiciones, defenderemos la necesidad de hacer un diagnóstico de los servicios sociales municipales de Bilbao para evitar que ninguna persona solicitante quede fuera de los mismos. Creemos necesaria la realización de una evaluación de la situación de los servicios sociales contando con los y las profesionales, con las entidades sociales del municipio y con las personas usuarias de los mismos. Asimismo, la proposición pide incorporar a ese diagnóstico un informe preciso sobre los obstáculos que las personas usuarias se encuentran a la hora de acceder a dichos servicios sociales. Por otro lado, desde este grupo municipal pedimos desarrollar para el reparto de ayudas de emergencia social, las denominadas AES, del año 2019 un registro exhaustivo de todas las personas que realizan la demanda, los motivos de sus solicitudes, si son denegadas o no y los motivos en caso de no corresponder la tramitación. Analizar los datos creemos que es un primer paso para mejorar la gestión de estas ayudas, ya que nos ofrecerán una radiografía más exacta de las necesidades de la población que la solicita y, sobre todo, los motivos por los cuales personas que requieren la prestación de este derecho subjetivo se quedan fuera del sistema de protección social. Por último, pediremos al Gobierno que en el ejercicio de sus funciones asuma la responsabilidad en la prestación del denominado SAT, Servicio de Asistencia a Domicilio, para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras. Para ello, solicitamos la inclusión en los pliegos de condiciones de estas mejoras, estableciendo, por ejemplo, un precio hora suficiente para cubrir los costes derivados de las condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial. El SAT, así como otros servicios, es una oportunidad para la generación de empleo, demostrando que el sector público debe ser motor de la economía, garantizando, además, unos cuidados de calidad a las personas que más lo necesitan.